Bien, como estaréis viendo en el título, me ha llegado un PC para reparar al que le ha ocurrido algo curioso. Y no, no es el primer caso del que oigo algo así, y sí, le ha caído un rayo. Bueno, concretamente el rayo, imagino que cayó en algún tejado o una toma eléctrica, alguna antena, cualquier cosa, se dispersó, hizo saltar los diferenciales de una vivienda, y esto quedaría aquí si no fuera porque al volver a subir los diferenciales, todo funcionaba excepto el ordenador. Así que tocará ver a ver qué carajo le ha pasado al ordenador. Muy buenas a todos, una semana más. Tal como habéis oído, tenemos un tema delicado entre manos. Muchas veces, ante una reparación, tenemos alguna idea de qué componente puede haber fallado. Y realmente me hago la idea de que en este caso, el primer componente en recibir una sobretensión sería la fuente de alimentación. Así que quiero llegar a ver si el problema es únicamente este, o va más allá y llega a la placa base o a más componentes. Que eso ya sería un desastre completo. Así que vamos a empezar. Le doy corriente, y está enchufado pero no tiene corriente. Y nada más empezar, vemos como las luces se han encendido. Que es algo que ya me comentó, que el circuito de USB funcionaba perfectamente, que conectabas algo y cargaba, pero que simplemente, como podemos comprobar, no enciende. Así que vamos a ir un poco más allá. Vamos a abrirlo, muy rápido. Porque, recuerdo que en las fuentes de alimentación hay más de un circuito. Puede haberse dañado, por ejemplo, el circuito de 12 voltios en lugar del de 24, y por eso no acaba de arrancar. Y como podéis comprobar, las luces encienden, pero no arranca ningún ventilador. Y a simple vista, lo que salta la atención normalmente en la placa base, nos da el error por el que no está encendiendo. Y aquí ya vemos una luz. Lo único que necesitaré iluminarme un poco. Que correcto es el Power LED. ¿Qué quiere decir esto? Si el Power LED está encendido, quiere decir que hay un error en la fuente de alimentación. Así que, empezamos bien. Y ojalá sea solo esto, porque si es del circuito de alimentación de la placa base estará jodido. Pero, si es solo la fuente de alimentación, lo podemos solucionar. Y por eso tengo esto aquí detrás esperando. Otra fuente de alimentación. Así que, probaremos. Y si es solo esto, será todo un éxito. Y vamos a hacer una chapuza muy rápida. En lugar de cambiar toda la fuente de alimentación, simplemente vamos a desconectar esta. Vamos a poner esta aquí en paralelo. Y conectaremos los componentes a esta. Que el cable no me llega bien. Así que... Simplemente será desconectar el conector grande de la placa base, el del procesador y el de la tarjeta gráfica. E incluso algún disco duro si lo tuviéramos. Pero en este caso, si no me equivoco, vamos con un M2. O... no. Quizá no. No. Vamos a tener que... Bueno, para encender no hace falta el SSD. Luego lo haremos con el SSD si vemos que arrancan los ventiladores. Esto es para el PCIe. Y ahora nos faltará el más difícil, que es el de aquí arriba. Y el del procesador. Vale. Podemos hacer la prueba. Le damos corriente otra vez. Ahora ha encendido. Y han encendido ventiladores automáticamente. Se apaga. Se enciende. Vamos a ver si el power LED se apaga. De momento. Sigue encendido, pero ha arrancado. Tenemos otra luz en la placa más encendida, pero en este caso es el del boot. Que quiere decir que no encuentra un dispositivo desde el que arrancar, evidentemente. Porque no hemos conectado el SSD a la fuente de alimentación. Así que vamos a hacer esto. Pero tiene toda la pinta que va a ser esto. Ahora lo conectaremos a la pantalla. Y veremos si es funcional. Porque si es así de sencillo, la verdad es que es un gustazo. Vale. Necesitamos una toma ahora. Para el SSD. Y ya podemos volver a hacer la prueba. Y conectar el HDMI. Porque ya ahora deberíamos poder encender bien. Vale. Arrancan ventiladores. Se apaga la luz del boot. Y necesitaré un teclado y un ratón. Porque yo creo que vamos a tener señal. Y correcto. Tenemos señal. Ha saltado la BIOS. Lo cual es bastante normal. Porque debe haber notado algún cambio. Se ha hecho un clear CMOS y se ha acabado la pila. Pueden haber pasado muchas cosas. Así que simplemente le vamos a decir. A ver si no van estos puertos. Ahora. F10. Guardar y continuar. Yo creo que se ha quedado en la plaga base. Ah. Espera que tenemos otro disco duro. Y no lo he conectado. Y seguramente es el disco duro del boot. Vamos a apagar. Esto puede ocurrir. Las fuentes de alimentación al final vienen protegidas para este tipo de cosas. Pero puede ocurrir. Y si se queda en que ha sido la fuente de alimentación es lo mejor que nos puede suceder. Porque tener que cambiar placa base y muchos componentes sería distraído y caro. Pero bueno. Con fuente de alimentación quedaría ahí. Por eso muchas veces recomiendo también usar un SAI, un protector o alguna regleta que proteja nuestros sistemas ante sobretensiones. Porque no solo puede darse el caso de un rayo, sino que puede darse el caso de que simplemente un bajón de diferenciales nos provoque una sobretensión o alguna cosa en el ordenador. Que es un sistema eléctrico. Al final puede fallar. Y esto nos demuestra cómo solucionar un problema que nos puede parecer a primera vista muy grave. Es así de sencillo. No quiero entretenerme mucho más porque ha sido un problema muy fácil de solucionar. Pero no hay para tanto cuando cae un rayo en el ordenador. Porque estoy seguro que habrá quien se crea que debe cambiar el ordenador entero. Voy a hacer una última cosa. Nos hemos quedado sin foco. Se ha muerto. Voy a hacer una última cosa que es comprobar por última vez la fuente de alimentación. Si vuelvo a conectar la original, quizás se enciende o a veces pasan cosas muy raras. He visto cosas más raras suceder. Y aquí, haciéndome la luz, como acabáis de ver, ha sido la fuente de alimentación algo muy rápido de solucionar. Ahora lo he hecho de forma rápida. Quedará bien hecho cuando esté la fuente de alimentación dentro. Espero que esto os haya servido para algo. No es para tanto cuando cae un rayo o pasa algo, simplemente se funde alguna cosita. En este caso hemos tenido mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.